que arremeten contra comunicador que le llamó chapeadora y según su relación en la cantante vive una vida despreocupada y de fiesta en fiesta sin dedicarse a trabajar insinuando que su modo de vida podría estar relacionado con conductas cuestionables escuchemos las declaraciones pero este tipo con una cámara cállese su boca quién es usted quién es usted no puede hablar de parándolos de nadie usted no está certificado que ahora todo el mundo ahora tengo no quieren cogerse su boca y se vio con la loca a esta muchacha está preocupado por la niña y esa niña de una de oro está preocupado seguro ni mantiene los muchachos me acaba de informar aquí el pinto me acaba de informar el pinto aquí el tipo tiene dos querellas por manutención es pero quien es el muchacho el amigo de amable amable nombre de please no está certificado para hablar por un aburro de jaylene mi hermano mira como que ella me quita el cintillo para ver dónde está metido el programa de valga-lima en el 2010 el programa de hermano hermano pero ni nosotros que estamos ya este escenario estamos no vemos tan vaina es malo que no me sabe dónde digan a la mona no 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 podemos estar hablando de gano en que quede de la madre aquí hablar de gente tu cuenta dinero con el dinero no pongan una palabra y decían más tememos no 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 ponerle que hemos de través de la vocecita y niños calma este enjeción pues el programa de 2010 valga-lima te apoya de valga-lima que era sí mismo y manu no ayudamos no sabemos el nombre de mencionando niños también son muy delicados juntándose con un hombre que no aguanta una demanda como usted sabe que me gustó que la piloto de gente hablando vaina sin saber una demanda yo porque nosotros con el abogado mío pues ustedes están hablando sin saber lo que cuento la demanda hay que ver entonces se ponen a hablar pluma de buraquín nosotros hacemos comentarios a favor y en contra pero bajo la ley de respeto que no ando trabajando como pero ya en línea diciendo va a estar trabajando está produciendo y cuando a ti te pagan por hacer algo eso es trabajo y ya tiene la niña de bebé en santiago tienen un costo de la niña de la cosa de los productos de bebé todas esas familias están jugando cuando la pelé lengua que le dio jayling alemana eso sí está la que la pelé lengua que le dio jayling alemana pero ya dicen que en estado dedique viejo ella dice en que este viejo que se puede que de un vídeo y lo liga le dio una lengua y le dijo de todo eso viejo bueno pero lo que es viejo de esa cámara que tú sabes que susan valga lima lo viví para lima la mamá más caro maya lima le daba su sí pero 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 y que deseamos toda salud del mundo es inspirado a la comunicadora de tomable atención